En el mundo de los negocios siempre hay que irse con cuidado, ya que existen muchas personas que se disfrazan de tiburones, pero en realidad solo buscan estafarte con mentiras, usando conceptos muy rebuscados y que suenan muy técnicos, solo para marearte y hacerte sentir como que no sabes nada. Estos vendehumo solo quieren una cosa, tu dinero. Los verdaderos tiburones los saben y los conocen bien, y aunque son muy escurridizos, han logrado ponerlos en su lugar muchas veces. Yo soy Hugo de la Octava Letra y hoy te presento 5 momentos en los que los tiburones de verdad pusieron en su lugar a los vendehumos que solo buscaban engañar y estafar a la gente. Número 5. Marcus Dantus contra Carlos Muñoz. El tiburón de Shark Tank, Marcus Dantus, en su visita al podcast de La Cotorriza, dejó en claro que si hay algo que considera lo peor de este mundo, son a esas personas que solo se dedican a dar conferencias que sirven como una motivación para hacer creer a la gente que pueden volverse millonarios de la noche a la mañana. Estos vendehumos que nada más salen a decirte, sí, puedes hacerlo, eres chingón, vuélvete millonario. ¿Tú qué crees de todo eso? Trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. ¿Pero Carlos Muñoz? Pero sí es de lo peor que viste. Es de lo peor que viste. De lo peor que viste. Y sin sacar directamente el tema, le puso nombre y apellido a la persona a la que se refería cuando Ricardo Pérez nombró a Carlos Muñoz y entonces Marcus contó toda su experiencia de cuando lo conoció. Si ahorita Marcus sale y dice, voy a dar conferencias de cómo volverte millonario, pues claro que las compras, pero no necesita dar conferencias de cómo volverse millonario. Sobre todo, cómo volverte millonario me parece tan abstracto. Tan ambiguo, tan abstracto. Sí, como que es más bien, cómo empezar un negocio, ¿no? De hecho, de hecho me invitó una vez a un evento. Me invitó a un evento y... ¿Y fuiste? Es que no sabía quién era. Entonces le dijimos que sí y cuando me enteré quién era, le traté de decir que no. Pero ya no era muy... ya era tarde. ¿Ya estabas microfoneado? No estaba microfoneado, pero fue como dos días antes que le dijimos, ¿sabes qué? Oye, perdóname, pero no. Y me dijo, no, es que ya me avisamos y ya hay gente que pagó y no sé qué. Está bien. Entonces yo fui a dar mi conferencia. Por lo menos es gente que pagó por verte a ti y no por escucharlo. Pero además estuvo muy chistoso porque el cuate dijo, yo me voy, yo me voy y los dejo con Marcos. Claro, yo cobro por Marcos. Y se va y empiezo a hablar yo y lo vi así, oyendo, ¿no? Sí. Entonces ya no se fue a ningún lugar, ahí estaba el güey. Además de explicar el por qué, dio una conferencia junto con él y de cómo él también, al final, se sintió estafado. Y luego al final, este, él me tenía que pagar por mi conferencia. Porque, bueno, fue horrible. Pero, o sea, no entendí el episodio. ¿Sabes quién no se dio cuenta a tiempo? Arturo, güey. Sí, güey. Está un live con él. Sí. Sí. Aquí en el grupo de What's the Shark Tank que le ponen la foto. Jaja, jate, mamas. Igual, güey. Mira, es un contacto, Arturo, que no usaría para ninguna otra cosa que cuando se necesite. Pero ese día sí me dieron ganas de escribirte y decirte, no, Arturo, por favor, salte de ese live. Qué buenos estafadores, güey. También casi cara y Marcos. Yo te lo juro que no había oído de él nunca, nunca. De hecho, la gente me preguntaba, ay, ¿qué opinas de Carlos Muñoz? Y decían, no sé quién es Carlos Muñoz. Entonces me metí a verlo, ¿no? Y fue cuando... Es que aparte... Ay, estoy enfermito. Lo más cagado es que al güey que habla de negocios, quienes menos lo ubican son los hombres de negocios. Es increíble. Le preguntas a cualquier empresario en serio quién es y no tienen ni la menor idea. Parece mentira, pero el sentido común es lo que te dice todo. Es, güey, no se lleva con nadie de ellos, pero la gente simplemente decide creer porque no tiene ya más que perder, güey. Tiene más de 10 sacos, güey. Yo creo que barro tiene, ¿no? Yo creo que son los sacos. Nuestro tiburón favorito estaba muy enojado con el Bitcoin y el mercado cripto. Y es que él siempre ha tenido la postura de que todo lo que tiene que ver con las monedas digitales es más parecido a una apuesta en un casino que a una inversión. Arturo Elías y las cripto no se llevan muy bien que digamos. No solo porque no creen poner su dinero ahí, sino porque desde hace tiempo se habían creado chismes con los que estafaban y vendían humo a la gente por parte de empresas muy fraudulentas que sin ningún tipo de permiso usaban la imagen de empresarios poderosos como el mismo Arturo y su suegro Carlos Slim. Diciendo una maraña de mentiras en las que se aseguraba que todos ellos estaban invirtiendo como locos en el mercado cripto y en Bitcoin. Me perdí la chance de ser accionario de Bitcoin Trader, ya que los empresarios decidieron ir con Carlos Bremer, pero he estado generando ganancias como usuario de la plataforma. El retorno de mi inversión fue de un 630%, mucho más de lo que he generado aquí en Shark Tank. Sí, claro. El mismo Arturo Elías comentó en Facebook. Porfa, aguas con estos ratas de Bitcoin Trader. Y podemos ver que esta publicación es del año 2018, por lo que ya llevan un buen rato tratando de estafar a la gente colgándose de la imagen de Arturo. Arturo ha interpuesto demandas contra estas empresas, pero desafortunadamente hay muchas lagunas legales y no están del todo reguladas estas prácticas. Y para colmo, estas pseudoempresas ni siquiera tienen una dirección física o una constitución legal y es muy difícil encontrar a todos estos vendehumos. Les voy a contar qué me pasó hoy en un restaurante que voy a comer más o menos seguido y el mesero sabe que voy a comer más o menos seguido. Y se me acercó hoy uno de los meseros y me dijo, fíjese que lo estaba esperando porque le quería preguntar si meto la mitad de mis ahorros o todos mis ahorros en el anuncio ese que sale en Facebook y en Instagram y en todos lados de Bitcoin en donde usted está metido. Y híjole, me dio muchísimo coraje. Obviamente le dije que no metiera un quinto porque seguramente a muchos de ustedes les ha llegado esta publicidad de Bitcoin Trader y Bitcoin no sé qué. En donde sale, salgo yo, salen los tiburones, en otra sale el ingeniero Slim, en otra me han contado que en Estados Unidos ponen a Warren Buffet, a Bill Gates, a los sharks de Shark Tank de Estados Unidos. Y es esta misma empresa que es una empresa mundial de fraudes enormes que no he encontrado, porque no tiene una dirección física, que el dinero que metes desaparece totalmente. Porque desafortunadamente me han escrito también muchísimos y me han dicho que es un fraude enorme. Yo no vendo nada por internet ni anuncio nada por internet. Todo lo que vean, porque también ya me llegó uno de unas medicinas para adelgazar con mi imagen. No sé por qué, porque tampoco estoy tan flaco, pero bueno, ya también están usando mi imagen. Están además metiéndole este último mes millones y millones de dólares en publicidad en Facebook. Así es que, pues decirles que es falso. Número 3. Marcos Dantus contra Oil Profit. Recientemente, el tiburón Marcos Dantus dio un comunicado en su cuenta de Instagram donde advertía de una aplicación llamada Oil Profit, que hacía uso de su imagen. Por medio del presente comunicado informamos al público en general que circula en internet un artículo informativo que promociona una aplicación llamada Oil Profit. Esta aplicación hace uso de mi imagen, así como de un supuesto testimonio. Desmiendo categóricamente cualquier participación en dicha plataforma, por lo que este artículo es totalmente falso. Invito a todos los emprendedores y o seguidores a verificar cualquier información publicada en internet a través de mis redes sociales oficiales. Con gusto los atenderé. En un anuncio se dice supuestamente que Oil Profit analiza las tendencias de venta y compra del mercado para poder beneficiarse de la volatilidad y obtener así beneficios. No necesitas tener conocimientos técnicos sobre trading para usar el software. Número 2. Tiburones contra plataformas de trading cripto que solo venden uno. La ex tiburona Patricia Almendariz ha sido utilizada como imagen sin su consentimiento para una plataforma de Bitcoin. Pues en un artículo titulado El mayor trato de la historia de Shark Tank México, el cual puede hacerte rico en tan solo 7 días, totalmente cierto. Relata un episodio del cual no hay registro o grabación. En la que supuestamente dos amigos de la universidad se presentaron en Shark Tank y muchos de los tiburones se sorprendieron de la manera fácil de hacer dinero. Un usuario simplemente haría un depósito inicial en la plataforma, por lo general de $4,620 o más. Compraría una posición en Bitcoin y el algoritmo de negociación automatizada comenzaría a trabajar. En este artículo dice que Patricia accedió y en ese mismo momento invirtió y que sorprendentemente a los 3 minutos de haber invertido, ella había incrementado exitosamente sus fondos iniciales a $5,973 pesos. Y no solo ellos, también Rodrigo Herrera, Carlos Bremer, Arturo Elias Ayub e incluso Jorge Vergara, quien falleció en el 2019. Lo que sí es verdad es que, en efecto, sí se ha presentado un caso de Bitcoins en el tanque, pero ninguno de los tiburones le quiso entrar. Yo, por la razón que no me pudieron transmitir la confianza de cómo almacenan y pueden ser hackeados y la gente puede perder todo, por esa razón yo estoy fuera. Sigo pensando que el Bitcoin es una apuesta. Para hacer dinero hay que hacerlo trabajando duro y no apostando. Y por esa razón, estas dos razones yo estoy fuera. Y en repetidas ocasiones, Arturo Elias Ayub nos recomienda invertir en cripto. Cada vez que me preguntaba alguien que qué opinaba de las criptomonedas y del Bitcoin, etc. Y que yo contestaba que era algo súper riesgoso, que por favor no lo hicieran, que era una apuesta. Este, que sobre todo si no te sobraba lana para invertir, que no la pusieras en eso. Número 1. Arturo Elias contra todos los vendehumos. El 2 de septiembre en la Ciudad de México se llevó a cabo el evento México Siglo XXI por parte de la fundación Telmex y Telcel. De la cual el ex tiburón, Arturo Elias Ayub, es presidente. En el evento se tocaron distintos temas. Entre ellos, el titulado Todos Somos Influencers. En el que participaron Luisito Comunica, Juan Pazorita y otros influencers. Durante la plática, Luisito Comunica tocó sin querer el tema de los vendehumos. Ya después de eso viene toda la estrategia de comunicación para que no acabes, como se dice por ahí, vendiendo humo, vendiendo aire. Entonces, sea lo que sea que se esté emprendiendo, es primero concentrarte en el producto, que esté bien. Luego la presentación y luego más allá la difusión. Esto accidentalmente, ya que Arturo Elias preguntó un consejo para influenciar a los demás para que te compren. A lo que Arturo decidió salirse del tema y dijo esto. Ahorita que dijiste vendiendo humo, y me voy a salir tantito de las redes sociales y entrar en el tema del emprendimiento. Hay muchos ahí en las redes vendiendo humo. Dilos. Dilo, compadre. No, pero estos que te dicen, es que si no eres emprendedor no sirves para nada. Y deja tu trabajo porque vas a ganar 10 veces más. Y si no emprendes hoy, no vas a emprender nunca. Sí, y gana dinero con dos sencillas aplicaciones. Y compra FTN, FT. Y venta los depas. De verdad, sí, mucha, como Luis, mucha venta de humo. Arturo Elias Ayub, siendo fiel a sus principios, dejó en claro en el evento México Siglo XXI que emprender no es fácil y que incluso no es para todos. Es que no necesariamente tienen que emprender. Es que si todo mundo emprendiera no habría doctores. Y si todo mundo emprendiera no habría millones de oficios. Son importantísimos. Estos, créanmelo, son unos fregones en lo que hagan y no necesitan emprender. Que emprenda quien lo siente, quien lo trae, quien de verdad quiere hacerlo, quien se apasiona por el rollo, pero quien se apasiona por otra cosa y quiere ser senador o quiere ser veterinario o quiere ser limpiavidrios en el piso 37, es que ¿qué haríamos sin toda esa gente? Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!